Ella siempre se esconde entre los campanarios de la cruz Nadie supo su nombre, nunca enseñó sus ojos a la luz Pero sé, pero sé que algo pasa cuando faltan las palabras Y ella fue, y ella fue, cuatro lunas más adentro de mi alma Ella siempre se esconde detrás de los secretos del jardín Nadie supo hacia dónde, se fue de pronto y nunca más la vi Pero sé, pero sé que algo pasa cuando faltan las palabras Y ella fue, y ella fue, cuatro lunas más adentro de mi alma Pero sé, pero sé que algo pasa cuando faltan las palabras Y ella fue, y ella fue, cuatro lunas más adentro de mi alma Ella siempre se esconde entre los campanarios de la cruz Nadie supo su nombre, nunca enseñó sus ojos a la luz Si, ella fue, cuatro lunas más adentro de mi alma Y ella fue, cada palabra, nunca enseñó su amor Gracias por ver el video